vamos pero por allí hoy chavales vamos a hablar de inconsistencia e inconsistencia y hermanitas monjas de rápido jamón muchas veces jamón 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 en gallego es chamón y monja moncha efectivamente antes de las tres partes a visitar y esta cuarta extra incluye un pequeño teaser con la canción el que quiero es chamón haciendo un pequeño bucle temporal teaser jamón y finalizamos con monjas menudo latigazo al fondo la casa de las monjas pero me acaba de atacar un vegetal esto que es a ver si conduces con cuidado que vas como un loco por esta pista nos encontramos en el serpenteante camino hacia la casa de las hermanitas y vamos adelante con las inconsistencias ha llegado el momento de prestar atención una inconsistencia digamos que es una falta de coherencia en una cosa en algo si es una inconsistencia grande es una aberración canta que las cosas no son lo que parecen pero si es una inconsistencia pequeña puede ser sutil en 2014 mi retirada del centro fue usando la pista de servicio lateral en ese camino de salida me encontré una cama hospitalaria a simple vista puede parecer que alguien estaba jugando con ella o se la querían llevar aquí lo que ves es lo que hay no hay lugar en consistencias pero podemos elaborar igualmente una hipótesis sobre lo que probablemente ocurrió en la zona asfaltada que daban marcas de varios viajes igualmente en la zona de tierra aunque no se aprecien las fotos y vídeo había restos de varias pasadas alguna tan cantosa como esa que os señalo y hasta el final de la pista varias zonas con ramas rotas de mimosa algunas parejas a zonas de arrastre al final de la pista nos encontramos con la puerta cerrada del cierre y una acumulación de cristales de ventana vimos los cables como sólo se llevaban el cobre y aquí vemos que de las ventanas se llevan el metal mientras el acceso principal se encontraba cerrado con unas cuantas piedras y unos 100 metros delante un quitamiedo impedía el acceso rodado en el final del vídeo anterior os mostré aposta el quitamiedos en mi retirada de nueve meses después todo esto son indicios chavales por sí solos no son nada pero si lo relacionamos ganan consistencia en esta foto que veis los recuperadores han reventado el cierre de la puerta y comenzado la fase de pillaje la de las cruces rojas en las puertas de las habitaciones revisadas llevándose los objetos de mayor valor los del pueblo volvieron a cerrar el acceso una o varias veces con esas cadenas y al final hasta amontonando tierra sobre el acceso esta foto lo que quiere decir es estamos hasta las narices del pillaje y no sabemos cómo pararlo tiene su punto de desesperación volvamos ahora a la escena del crimen la zona cero los radiadores que faltaban y alguna de las ventanas salieron a mano por aquí esta cama realizó varios viajes de ida y vuelta en su último viaje tirando de ella se les desmontó la cabecera que depositaron a un lado y siguieron desplazando la cama un par de metros sin duda alguna es aceptable en la zona asfaltada para transportar el material hasta ahí por ejemplo radiadores pero no destaca precisamente por sus capacidades todoterreno enhorabuena hemos elaborado una hipótesis bastante elegante basada en una serie de indicios no obstante nos va a resultar imposible saber cuánto nos hemos desviado de la realidad las inconsistencias suelen estar relacionadas con sensaciones en el momento que cruce la puerta lateral de salida me invadió una fuerte sensación de ostras este es el acceso principal al psiquiátrico el antiguo tras su inauguración en 1959 las personas tendrían que hacer dos kilómetros de monte antes de llegar hasta la entrada principal debía ser algo un poquito tétrico es inconsistente que esto sea sólo una salida de servicio lateral para que nuestra hipótesis gane en fiabilidad vamos a tener que aportar algo más que una salida con cierto porte y un acceso peatonal esa pequeña puerta de servicio que os señalo indicaba trasiego movimiento de personas entre el interior y el exterior de las instalaciones supe que mi sensación era buena y que esa inconsistencia se volvía sumamente consistente tras recorrer los dos kilómetros de pista extrañamente mantiene el ancho con un trazado de secciones muy rectas y sobre todo con una pendiente muy calculada no es una simple pista de monte este camino no se abrió sin más se proyectó para el hospital y para ser asfaltado en algún momento el siguiente indicio nos lo encontramos ahí es la casa del guarda el guarda que controlaba el acceso principal no tiene ningún sentido que la casa del guarda esté anexa a una salida lateral de unas instalaciones que tienes que controlar el acceso y aún así a veces escapaban pacientes a las fiestas del pueblo sin permiso luego se venía ahora nos vamos a hacer esos dos kilómetros de trazado de lo que en algún momento vio convertirse la carretera de acceso como podéis ver es exquisito no tiene nada que ver ni con los caminos que hay cerca ni con alguna carretera que han utilizado aprovechando algún antiguo camino ahí lo tenemos pasando desapercibido pero ahí guardando en esa información de su planificación inicial y nos lleva directamente a esa antigua entrada principal podemos ver la casa con su cubierta lo siguiente que vamos a hacer es ver el perímetro de la parcela a día de hoy aún es distinguible por la masa de árboles la vegetancia que crece libremente en el interior vemos que las dimensiones de la parcela aún son bastante bueno importantes aún es grande en relación al centro aún tiene ahí su espacio el actual acceso principal no lo era llegas al hospital y lo primero que te encuentras es con la parte trasera de la lavandería la sensación si es de estás haciendo como por la recta guardia por una esquina y lo único que lo hace un poquito acceso principal era precisamente el panel informativo porque se decide entonces abrir ese acceso al sur de las instalaciones pues es sencillo que prefieres asfaltar dos kilómetros y algo de pista o asfaltar una nueva de 684 metros claramente nos quedamos con el presupuesto de la segunda aunque tengamos que colocarla ahí a calzador por fin vamos a la residencia de las hermanas no la visitaré hasta la quinta y última visita bastante oculta tras los árboles se me acabará pasando las otras veces pero de aquí también vamos a sacar un detalle un indicio los caminos y sus trazados nos dan mucha información muestran costumbres rutinas y aquí nos vamos a fijar que desde ese antiguo acceso principal hay una ruta recta y de conservadora pendiente hasta la edificación y luego una serpenteante vía secundaria hacia lo que sería antes la recta guardia de la parcela justo por la que en estos momentos estamos subiendo en el coche al inicio del vídeo si estamos en unas instalaciones altamente simétricas porque a la derecha del edificio de las monjas el acceso se le ve bien planteado y en el otro lado es serpenteante porque esto iba así chavales este era el frente está la vía de paso principal y aquí justo a la derecha el edificio administrativo las monjitas en su día a día iban y venían al pueblo por ese camino mientras que la parte en ese del camino se usaba mucho menos y esta es la hipótesis más promediada a la que llegué en 2014 me tiré esos dos kilómetros de pista mascullando que a veces las cosas no son lo que parecen la deducción es una aproximación entre una serie de indicios algunos altamente consistentes y otros un tanto más especulativos manuel pero si tú a veces eres altamente inconsistente sí sí a veces soy muy inconsistente y otras todo lo contrario altamente consistente por ejemplo ahora es cambiar de opinión y como el vídeo sino al final se me ha alargado espero que os haya gustado esta parte es más de investigancia vamos a continuar en el siguiente vídeo con las monjas manuel no nos dejes así desgraciado la vida es una elección tú rest in pieces